hola a todas y a todos bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 el día de hoy señores y señores vamos con los titulares de las noticias más importantes de hoy sábado primero de mayo así es señores y señores día del trabajador sábado primero de mayo vámonos con estos titulares de las noticias del acontecer nacional capriles aparece para decir es aberrante asqueroso monstruoso pero además es un delito esto lo dijo enrique capriles radonsky sobre las denuncias de acoso y abuso sexual que se han escuchado todos estos días y a los que se les sigue acumulando porque el día de ayer han salido más denuncias contra más personajes contra más medios contra más personas involucradas dentro del medio y entonces ante eso sale capriles a decir que esto es algo cualquier tipo de acoso manipulación insinuación incitación a una niña o sea quien sea es algo aberrante asqueroso monstruoso pero además es un delito del mismo modo instó a las autoridades de la justicia para poner manos a la obra en la detención de tales crímenes bien esa es la primera noticia con la que abrimos hoy los titulares explosivo comediante y presentador de la escuela de nada denuncia que fue víctima de abuso sexual a los ocho años y dice lo siguiente los recuerdos son vividos este día viernes el comediante y presentador del podcast escuela de nada christopher andrade denunció que durante su infancia a sus ocho años de edad él fue víctima de abuso sexual por parte de dos vecinos él dice los recuerdos son vividos al nivel de recordar exactamente el lugar el olor y cómo me sentí es doloroso pero no recuerdo mucho más de cuando tenía esa edad edad que siempre asocio a ese momento tan fuerte para mí lo manifestó a través de su cuenta de twitter aunque no brindó mayores detalles sobre lo ocurrido se indicó que no sufrió lesiones físicas graves pero que le tomó al menos 25 años poder hablar con normalidad sobre ese tema vámonos con otro personaje que trata del mismo tema y es jose rafael briseño el profesor briseño rompe el silencio tras conocerse la investigación que abrió tare william saab la loca de los mil tatuajes en su contra este viernes 30 de abril el reconocido comediante venezolano jose rafael briseño se manifestó al respecto de la investigación que el ministerio público dirigido por la loca de los mil tatuajes tare william saab estaría realizando en su contra por este supuestamente instigar a drogar y a abusar de las mujeres estoy en familia y con allegados evaluándolos leyéndolos aprendiendo agradecido por quienes han hecho llegar mensajes de toda índole expresó a través de su cuenta de twitter bueno esa es la ruptura del silencio vamos a ver qué pasa más adelante se lo contamos aldo giordano informó que el papa francisco tiene muchas ganas de visitar venezuela el sumo pontífice romano el papa francisco tiene muchas ganas de visitar nuestro país afirmó este viernes el nuncio apostólico en el país caribeño aldo giordano durante un acto litúrgico en el que fue beatificado el doctor josé gregorio hernández durante la ceremonia giordano recordó que el secretario de estado del vaticano el cardenal pietro parolin pretendía volar a caracas para él presidir el acto pero finalmente no pudo hacerlo debido a la situación del vicino lamentablemente no ha sido posible esperemos que pueda volver pronto a venezuela quizás acompañando al papa francisco quien nos confió que tiene muchas ganas de visitar nuestro país lo dijo giordano las palabras del nuncio fueron replicadas por un sonoro y largo aplauso del centenar de personas que accedieron al acto limitado por la situación del vicino celebrado en la iglesia el colegio la salle en caracas continuando con el tema que seguíamos hablando mimi lazo acusó también a george harris el comediante de agredir con violencia sexual a su hija cindy lazo este viernes 30 de abril la reconocida actriz venezolana mimi lazo denunció que el comediante también criollo george harris había agredido sexualmente a su hija cindy lazo quien habría sido la primera latina de ganar el concurso master chef en los eeuu de acuerdo con lo narrado por mimi lazo la noche en el que salieron a celebrar el triunfo de su hija el master chef harris habría hecho un par de comentarios desagradables en su show a juicio de la actriz estas palabras representan una forma de abuso sexual en su show george harris agredió a mi hija con gran violencia sexual voy a citar lo que dice mimi lazo dice si te pica el pepit cindy ven a no yo creo que no la voy a decir así que las palabras de esta señora pues dicen que en el show gris harris dijo george harris me voy a abstener a repetir lo que dice la señora lazo porque hay de verdad un lenguaje bastante vulgar lo que sí es imperativo es que de haberlo dicho pues también representa una que debería un llamado de atención yo no entiendo por qué los humoristas algunos tienen que hacer uso de este lenguaje tan vulgar cuando para uno reírse no necesita para crear chistes no necesita de ser vulgar bueno vámonos con otro amanda gutiérrez salió en defensa del actor luis jerónimo abreu y dijo hay gente inescrupulosa que está buscando sus cinco minutos de fama recientemente ante las acusaciones que recaen sobre el actor luis jerónimo abreu sobre un supuesto caso de abuso sexual hace 24 años la reconocida actriz amanda gutiérrez salió en su defensa la artista aseveró que conoce muy bien abreu que la denuncia sería un intento de gente inescrupulosa para hacer fama a costa de su nombre yo te conozco desde chamo y sé quién eres hay que tener mucho cuidado con este movimiento hay mucha gente inescrupulosa que está buscando sus cinco minutos de fama yo te creo expresó a través de su cuenta en instagram así que yo también lo dije en un audio anterior eso de estar soltando sin decir mira fui yo el que lo dije o eso de mencionar y decir mira fue un humorista de tal canal el que me tocó eso eso es grave muy grave y hablando de esa tónica la abogada mónica fernández advierte lo que puede pasar sobre las falsas denuncias por abuso sexual este jueves 29 de abril la abogada y conductora del programa televisivo se ha dicho mónica fernández alertó al respecto de las posibles falsas denuncias de abuso sexual en medio de esta ola de casos que se han ventilado al respecto y dijo lo siguiente tampoco ahora podemos creer que todo el mundo tiene una historia de acoso que no había contado cuidado también con los pases de factura y las oportunidades para cobrar historias frustradas que el tema se prostituya en las redes sociales puede provocar que la verdadera y real denuncia quede tapada y por ende impune alertó en este sentido consideró que es necesario fortalecer la psiquis de la víctima real y el sistema que a su juicio debe protegerla aún sin tener pruebas no es un nuevo tema es un tema desatendido por años muchos implicados pocos aplicados a frenar es en el tema cuyas consecuencias se piensa que son sólo para las víctimas bien lo que yo creo que hay que hacer énfasis aquí es que al igual como en eeuu se aplica el perjurio aquella persona que sea detectada mintiendo solamente para dañar la reputación de alguien para dañar la imagen de alguien también debería llevar cárcel eso también debería llevar cárcel porque como te defiendes tú ante una persona que se levanta y diga mira tú me violaste ajá pero ya va y hace como 20 años y donde hay pruebas no no hay pruebas porque no hay pruebas porque no hay pruebas entonces le creemos a la víctima hay que tener muy presente esto que esto se presta para muchas cosas lo hemos visto en historias del pasado yo he conocido casos de hijastros o hijastras que por vengarse del padrastro por una pataleta porque no le porque le dijo a la mamá que no le comprara el celular que no gastara el plata en eso entonces la hijastra dice no, él me violó hace tantos años la mujer rompe la relación, manda meter preso al hombre, el hombre lo lleva para la cárcel y después pasan los años y la mujer dice no, yo nunca, él de verdad nunca me violó solamente fue que tenía rabia porque no me quiso comprar el celular y yo lo acusé entonces esos son los dos extremos de la cabulla uno que le cree demasiado rápido y el otro que cuando está ocurriendo de verdad la mamá no le cree y entonces permite que el otro sea el lobo feroz viviendo con ellos entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso bien, espero que este tema no se nos escape de las manos vámonos con otro caso, es un accidente terrible adolescente en el estado Bolívar aplastó accidentalmente a su recién nacido mientras dormía intentó ocultar el hecho y alegó que el bebé se encontraba enfermo el trágico suceso ocurrió en el estado Bolívar donde una adolescente de 17 años asfixió sin querer a su bebé tres días de nacido de forma accidental mientras dormía la chica optó por ocultar el hecho por temor e inventó la versión de que el infante se encontraba o presentaba quebrantos de salud la Playbase Aostos informó que el caso ocurrió el pasado 28 de abril en el sector Milagro de Dios Parroquia José Antonio Páez en el estado Bolívar la joven habría aplastado accidentalmente a su bebé mientras dormía lo que le causó al niño traumatismos que lo llevaron a la pérdida de la vida la menor que había notificado a su pareja Gustavo Caravallo Campo de 28 años y a su progenitora Nelly del Carmen Romero de 38 lo que les había ocurrido en medio de la conmoción ellos decidieron inventar que el infante lloraba constantemente y que estaba enfermo pero la necropsia arrojó la verdadera causa del deceso por lo tanto la madre como su pareja y la progenitora los tres se encuentran detenidos pase lo que pase siempre la verdad por delante recuerden en otra noticia en la imagen que van a ver aquí arriba en este vídeo van a observar los funcionarios del régimen que asistieron a la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández ahí están las fotos señoras y señores para que los noten a la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández realizada este viernes 30 de abril asistieron altos funcionarios del régimen chavista y entre los que asistieron se encontraban Jorge Rodríguez el psiquiatra loco Carmen Meléndez la almiranta sin barco Vladimir Padrino López alias la madrina el venado Jorge Arreaza y el venado el venado Pedro Infante el ratón con cola José Viel Mamora y Nicolás Maduro Guerra señoras y señores imperdible ¿no? bueno ahí están en la foto para que lo vieran pasando para que le echaran a le dieran la hostia la comunión bueno oye yo no sé por qué si se acercaron al agua bendita no se le manifestaron los chiras pero bueno eso es otro tema seguimos hablando de los titulares y con el mismo cosito del acoso Rogelio Díaz se separa de sus cargos en el partido de Copey y el CNP y responde a las denuncias de acoso dice ofrezco mis más sinceras disculpas el dirigente político Rogelio Díaz anunció este viernes 30 de abril su separación de los cargos que ejercía como vicepresidente de comunicaciones en el partido social cristiano Copey y a su cargo de secretario de asuntos institucionales del colegio nacional de periodistas seccional Caracas luego de que fuera divulgada otra denuncia de acoso sexual en su contra en lo personal yo ofrezco mis más sinceras disculpas ante cualquier mensaje o comunicación realizada por mí que haya ofendido o incomodado a cualquier persona dice el comunicado no hay excusas ni justificación alguna para cualquier comentario que yo haya podido recibir me hiciera sentir con el derecho para procurar alguna aproximación ni la autorización para avanzar en relaciones más allá de la labor de lo profesional o de lo académico la acusación contra Díaz se produjo el pasado miércoles 28 de abril a través de la cuenta de Twitter plataforma donde esta última semana se han hecho eco diversas denuncias contra figuras del ámbito artístico venezolano hoy denuncio por este medio a Rogelio Díaz acosador de muchas usemistas este hombre es un político de Copey que se esconde detrás de un discurso feminista y de buen tipo mientras le solicita fotos desnudas a todas sus estudiantes para poder pasarles la materia dice el comunicado esto vuelvo repito esto está grave de ser cierto yo digo mira la sociedad nuestra se está volviendo de verdad una sociedad que lo que da es lástima de verdad de estar ocurriendo esto de verdad sin que me quede nada por dentro lástima 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 la lechacita que se perdió allí criándolos lástima la formación lástima por los padres que no sirvieron a hacer su papel lástima por los curas por los pastores que no supieron discipular a su gente lástima lástima porque el temor a Dios se perdió bueno con esta me despido esperando sobre todo que Dios Todopoderoso nos bendiga a Venezuela y al mundo entero nos aleje el bichino de una vez por todas y que bueno que todos los que tienen su fe en Cristo Redentor en Dios puedan pedirle a ese ser supremo que haya un cambio de mentalidad en el ser humano porque porque esto está duro hasta aquí la información como siempre regálame un like no te cuesta nada suscríbete al canal según no lo has hecho y te invito a visitar nuestra página web filosofos777.com un abrazo bendiciones a a a a a a a a Gracias por ver el video.